A Washington llegó un grupo de madres desde México, ellas le han pedido insistentemente al gobierno de su país que les diga qué pasó con sus hijos. Ellos son los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, quienes desaparecieron una noche. Está conmigo la señora Blanca Nava. Señora, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ustedes están pendientes de ver al Papa Francisco. ¿Cuál es el mensaje que quieren llevarle? Bueno, nosotros el mensaje que le traemos al Papa es de que nos ayude a pedirle al presidente que tenemos en México que nos entregue a nuestros hijos porque nosotros tenemos prueba de que ellos los tienen. Los mismos normalistas, los mismos estudiantes que sobrevivieron a ese ataque, ellos vieron que patrullas se los llevaron y por eso nosotros se los exigimos al gobierno porque patrullas se los llevaron y ellos saben a dónde están. ¿Qué esfuerzos han hecho ustedes por encontrarse con el Papa? ¿Hicieron algún tipo de trámite ante la arquidiócesis? ¿Cómo han intentado? ¿De qué manera han intentado acercarse al Papa? ¿Y cuál es la dificultad que han encontrado en ese proceso? Pues, es mucho el trámite que se ha hecho, pero lo han hecho aquí las organizaciones que nos han apoyado. Ellos son los que están logrando esto y por ellos estamos aquí también. Venimos a pedirle eso al Papa y con mucho dolor. Me siento bien triste yo. Me siento mucho dolor y aparte con mucho coraje de tener el gobierno que tenemos en nuestro país. Entendible que se sienta así por la desaparición de su hijo. Así es. ¿Hasta dónde están dispuestas ustedes a llegar para hablar con el Papa? ¿Qué están dispuestas a hacer? Lo que sea. Apenas lo estábamos hablando con las compañeras hace un rato que lo que sea tenemos que hacer para llegar a que el Papa nos preste un poquito de atención. Porque él está muy allegado a Dios y yo sé que él puede hacer algo para que este gobierno ya nos entregue a nuestros hijos. Porque él tiene mucho poder y él está muy llegado a Dios y yo sé que si nosotros llegamos al Papa, yo sé que él nos va a escuchar. Su hijo es Jorge. Mi hijo es Jorge Álvarez. Y Jorge Álvarez y hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños de mi hijo. Es una tristeza que siento desde que amaneció el día. Yo me la he pasado llorando porque no tengo a mi hijo. Porque yo quiero darle un abrazo a mi hijo y no puedo. Y eso me pone muy triste a mí. Y este... El día de mañana va a tener un año que hable con mi hijo. Que escuché su voz de mi hijo y es lo que me da más tristeza no tenerlo. Y ya pasó muchísimo tiempo. Y yo ya quiero ver a mi hijo. Ya quiero saber una noticia de mi hijo y yo. Entendemos su dolor, señora Blanca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que le deseamos lo mejor y lo más importante que puedan saber la verdad de lo que pasó con sus hijos. Eso es lo que pidemos. Verdad y justicia y presentación con vida de nuestros muchachos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengamos la noche. Muchas gracias. Muchas gracias.